Atena no puede hacer nada para preocuparme No, como un recuerdo de Atena Te arrancaré la cabeza Pegaso Traigan a Ken a la velocidad de la luz Ya no sientes más dolor, si no me equivoco Solo espera la muerte Atena, Saori está a salvo Si es así, mi trabajo ya está hecho ¡Muere! ¡Sella! No te mueras, ella Te enseñaré que con el ave fénix no se juega ¡Ave fénix! ¡Qué tontería! Ningún truco puede funcionar con los caballeros dorados por segunda ocasión ¡Atena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!